Miren, señores, esto está activado, ahí está, Aulé, Aulé, unas palabras, oh, nos vivimos, oh, unas palabras, Yadira, unas palabras, una palabra, oh, estamos vivos, la segunda parte del cumpleaños, para eso hubo una prueba, oh, ahí está Elbio también, ahora vamos con las bombitas, para allí, para los requisitos, ellos dicen que esto va a seguir, esto es, hasta la muerte, muchachos, el cumpleaños ya era, pero곡a, W 많은keys de las bombas, oh, vamos, vamos, nos ha roto den la piñeta, vamos, vamos, Estamos en el, estamos en el mall de Barceloneta, asímos una parada, para comer algo, las neveras están llenas, está todo lleno, ahora vamos rumbo a unas cuevas que hay en Arecibo, no sé qué cueva, pues está ahora... Pero vamos a ver, pero una vez, esperamos encontrar una cuevita, una cuevita, una cuevita, abren, una palabra, corre, se está acabando el chapo, mira, Almostホ, Gracias por ver el video.